Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar estas ricas zanahorias glaseadas. Y los ingredientes son 10 zanahorias peladas y cortadas a la mitad, media taza de azúcar, dos cucharadas de mantequilla, una y media cucharada de perejil seco, sal y pimienta. Te voy a mostrar cómo se parte la zanahoria. La cortas a la mitad y luego a la mitad. Así es como vas a partir todas. Y las vas a poner todas en un platito para ahorita comenzar a cocinarlas. Primero que nada vamos a poner a hervir agua y vamos a poner el azúcar. Un poquito de sal Y ya que veas que el agua está hirviendo Vamos a comenzar a agregar las zanahorias Con mucho cuidado de no quemarte Se cocen por unos 6 o 8 minutos hasta que ya estén suaves Y ya que estén listas, las sacas y las escurres en un colador Ahora en un sartén hondo vamos a poner mantequilla Y comenzamos a agregar las zanahorias Revolvemos un poco para luego agregar Pimienta Un poco de sal Y el perejil seco Ahora si revolvemos muy bien Para que se sazonen muy bien las zanahorias Seguimos calentando por unos minutos más Y listo Así de fácil hacemos unas zanahorias glaseadas Que las puedes acompañar con muchos platillos Y quedan con un ligero sabor dulce y muy sabrosas Yo las acompañé con unas pechugas marsala Y un espagueti Pero puede ser con cualquier otra carne o pollo A continuación te paso la lista de los ingredientes Si te gustó mi video dale like Suscríbete a mi canal Y dale click a la campanita de notificaciones Para que te lleguen los nuevos videos Ah y no olvides compartir Gracias 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 Gracias